hola chicas en este vídeo quiero repetirles el vídeo de esta flor es el vídeo número 2 del camino de mesa en crochet son estas flores rojas les pido les ofrezco una disculpa porque las imágenes salieron al revés ubique mala cámara y de verdad que para muchos ha de haber sido complicado es complicado entenderle ahorita voy a hacer otra vez la primer parte de la flor paso a paso y espero que ahora si me salga bien vamos a comenzar con una cadenita de 10 cuando ya tengamos la cadenita de 10 vamos a meter el gancho directamente en la primer cadenita y vamos a extraer el hilo por ahí vamos a hacer una anilla ahí es donde vamos a ir haciendo 18 puntos altos separados por una cadenita cada punto alto vamos a hacer cuatro cadenitas uno dos tres y cuatro vamos hacer una cadenita más que va a ser la de la separación de los puntos altos voy a envolver el gancho dos veces o montar el gancho dos veces como ustedes mejor me entiendan y a meterlo en la anilla vamos a extraer el hilo por ahí vamos a enganchar pasar dentro de los dos primeros hilitos vamos a enganchar otra vez pasarlo dentro de los otros dos hilitos y nos quedan dos vamos a enganchar otra vez y vamos a pasarlo dentro de los últimos dos hilitos ahora vamos a hacer una cadenita igual para separar los puntos y otra vez a meter el gancho en la anilla envolviendo dos veces el gancho yo hago así los puntos altos porque así aprendí ustedes pueden hacer sus puntos altos como saben hacerlos como mejor se acomoden yo me acomode así y así los hago ustedes háganlos pues a su estilo otra vez una cadenita y a meter en la anilla yo lo envuelvo dos veces así es como vamos a hacer 18 puntos altos separados por una cadenita en esta primera vuelta una vez que ya hayamos terminado los 18 puntos altos ya hice una cadenita aquí y vamos a cerrar metiendo el gancho directamente sin montar el gancho vamos a meter en lo alto de la cadenita que hicimos dejando una cadenita de separación ahí se ve y extrayendo el hilo por ahí lo vamos a pasar directamente en la cadenita esa es la primera vuelta la segunda vuelta vamos a meter el gancho en el primer espacio que tenemos aquí donde se ve que pasa mi dedo ahí vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer una cadenita de 4 igual para elevarnos a la segunda vuelta 1 2 3 y 4 aquí vamos a hacer 3 puntos altos y sin ninguna cadenita me voy a pasar al segundo espacio hacer otros 3 puntos altos así es como vamos a ir haciendo 3 puntos altos en cada espacio va a ser esta segunda vuelta sin dejar sin hacer una cadenita para separar ya que hayamos terminado igual la segunda vuelta vamos a meter el gancho en lo alto de la cadenita que vienen contando como un punto cada cadenita va a contar como un punto más para elevarnos a la siguiente vuelta siempre vamos a hacer una cadenita aquí también vamos a hacer 4 cadenitas cadenitas para irnos a la tercera vuelta 1 2 3 y 4 aquí vamos a hacer puntos abiertos vamos a bueno yo voy a montar el gancho dos veces voy a meter el gancho en cada punto alto que tengo en la segunda vuelta voy a monta voy a extraer el hilo en los dos primeros hilitos y en los otros dos hilos voy a dejar así cada hilito que se ve acá arriba es un punto alto abierto voy a meter en el siguiente voy a extraer el hilo por ahí y pasarlo dentro de los dos primeros hilitos pasando dentro de los otros dos ahora tengo aquí tres hilitos para cerrar estos puntos abiertos que son tres que es lo que vamos a hacer cerrar de tres en tres vamos a enganchar el hilo y lo vamos a pasar dentro de los tres hilitos juntos vamos a hacer una cadenita de cinco una dos tres cuatro y cinco igual voy a montar el gancho dos veces voy a ir a los siguientes tres puntos del siguiente espacio que son estos esos tres en cada tres puntos vamos a hacer tres puntos abiertos en esta tercera vuelta no los vamos a cerrar recuerden los vamos a dejar abiertos vamos a ir al siguiente punto aquí ya vamos a tener de aquí en adelante hasta terminar toda la vuelta vamos a tener cuatro hilitos que va a ser la de la cadenita y uno de cada punto abierto que tenemos y los vamos a cerrar igual todos juntos así vamos a ir haciendo toda esta vuelta aquí ya voy a cerrar la vuelta si ven que quedan tres puntos abiertos unidos en un solo hilito al final así es como va a quedar vamos a cerrar igual en lo alto de los puntos de los puntos unidos de los primeros puntos unidos y vamos a pasar el gancho directamente ahí voy a meter el gancho en el primer espacio y voy a extraer el hilo así aquí voy a hacer seis puntos altos uno, dos, dos, tres, cuatro igual vamos a elevar con cuatro cadenitas los puntos son puntos altos igual regulares sin separarlos una vez que tengamos los seis puntos vamos a hacer una cadenita de cinco cuando ya tengamos las cinco cuando ya tengamos las cinco cadenitas ahora vamos a hacer cuatro puntos altos en este espacio igual cuatro puntos altos regulares después de los cuatro puntos vamos a hacer otras cinco cadenitas y otros cuatro puntos en el siguiente espacio ahora otra vez cinco cadenitas y seis puntos altos como estos así vamos a ir haciendo toda esta última vuelta de la primer parte de la flor van a hacer uno de seis dos de cuatro uno de seis dos de cuatro así hasta terminar toda la vuelta siempre separados por cinco cadenitas aquí ya vamos a cerrar esta cuarta vuelta que es la última vuelta del primer del segundo vídeo de la flor es la primera parte igual voy a terminar con cuatro puntos altos y a conectar en lo alto de la cadenita así es como vamos a terminar la primera parte de la flor recuerden que es la repetición del segundo vídeo del camino de crochet espero que les haya gustado más esta explicación y pues los espero en el próximo vídeo y que hagan sus flores muy bonitas que les queden muy muy bonitas hasta la próxima y y y y y y